Sí, ahí estoy grabando, ¿listo? Perfecto, bueno, vamos a poner el ejercicio en este déficit. Vamos a empezar a ver. ¿Quién habló? Hola. Sí, ¿qué pasó? Bueno, alguien habrá sido... Bueno, alguien habrá sido... Hola, ¿qué pregunta querían hacer? Bueno, el ejercicio, ahora vamos a ver calcinación y tecometría. Un tema que la verdad... Vamos a empezar a ver, pero reforzamos. Hola, ¿qué pregunta querían hacer? Juan Carlos. Esta es más de química general que nuestra. Hola, sí. Se está escuchando un poco robotizado. Sí, se escucha, Leonardo. Se escucha un poquito robotizado tu voz. Por ahí se acelera y por ahí se alenta. No sé si tenés... Se alenteja. No, por ahí está, ahí se alenta. Lo único que tengo conectado es esto. A ver, voy a... ¿Sabes qué? Por ahí cuando activás programas, por ahí se... No sé, para mí... Sí, puede ser la compu también. Es medio vieja la compu. Ahí no te escucho. No hay ninguna. No siento nada. Alguna de las dos de las que ralentí. ¿No te ha visto la de bolsa de bolsa de bolsa de bolsa de bolsa de bolsa? Sí, no se entendió nada. Salió todo rápido, todo junto, tu palabra. Sí, un delay. Ese alumno Samarija lo podés... ¿Agregar? Sí. ¿Ya está? Ah, bien. Bueno, usted aviso en Messi, se escucha mal, yo voy a tratar de hablar lento. Pregunta primero. ¿Han visto calcinación con el profe, la de la parte teórica? Y la parte de estequiometría. ¿Han visto los conceptos de pureza, rendimiento? ¿Han visto sí o no? ¿Ven la teoría? ¿Lo han visto? ¿Qué perfecto? Perdón, se atragó todo el momento en mí. ¿Está usando internet? ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, ¿han visto con el profesor de teoría pureza, rendimiento de reacciones? Sí, lo hemos visto. Lo vimos el miércoles, si no me equivoco. Bueno, entonces vamos a poder hacer los ejercicios un poquito más tranquilos. Y en química general también lo hemos visto, Juan. Ah, sí, no me acuerdo. En química general o en integración yo. Sí, sí, el lunes le tomamos un examen a los chicos, el martes, de pureza y rendimiento. Es lo mismo, ¿cierto? Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Es más o menos lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de vincular el tema estequiométrico con las ecuaciones de estado de los gases ideales. O sea, ¿qué pasa cuando los productos o los reactivos son gases en ciertas condiciones? ¿Está bien? Y también es muy probable que veamos ejercicios donde esté involucrado algo de, creo que no, ¿no? De combustión. Creo que no. Vamos a tratar de hacerlo lo que más podamos. Son todos medios parecidos. El tema, como siempre, es conocer los conceptos. Vamos a empezar con el primero. ¿Qué dice? Calcular la cantidad de caliza cuya riqueza en carbonato de calcio es 85,3%. Necesaria para obtener por reacción con un exceso de ácido clorhídrico 10 litros de dióxido de carbono a 18 grados centígrados y 752 milímetros de mercurio. Escriba la reacción correspondiente. Bueno, primera pregunta. Vamos a anotar todos nuestros datos y vamos a lo de siempre. ¿Qué necesitamos calcular? Según este problema. ¿Qué nos dice? ¿A dónde apuntamos? Cantidad de caliza. Bien, entonces. Caliza vamos a poner acá. Caliza, bien. ¿Qué más nos pide? ¿Qué otro dato nos dice? Cuya riqueza en carbonato de calcio es 85%. ¿Qué quiere decir eso? 85,3%. ¿Rendimiento? Rendimiento y pureza, dijeron. A ver, ¿qué es? ¿Rendimiento o pureza? Pureza. ¿Seguro? Sí. Sí, pureza. Pureza. Y ahí dice riqueza. Es lo mismo, ¿no? Cuán rico es ese mineral en el compuesto que nos interesa. Vamos a poner acá. Primero los cationes, ¿no? 85,3. Bien. Está en porcentaje. Después nos dice cantidad necesaria para obtener por reacción con un exceso de ácido clorhídrico. O sea que tenemos que hacer reaccionar con ácido clorhídrico, ¿está bien? Vamos a lo seguir. Vamos. Que ustedes hablen y yo les escribo lo que ustedes dicen. Sí, está bien. Quiere decir que el ácido clorhídrico tenemos lo suficiente, todo lo que necesitemos. Bueno. Ácido clorhídrico, entonces hay en abundancia. El limitante sería el otro. Acá, ¿qué dice? Calcular la caliza cuya riqueza en carbonato de calcio 85,9 es necesaria para obtener por reacción con un exceso de ácido clorhídrico. O sea que la caliza reacciona con el ácido clorhídrico. Eso es lo que nos está diciendo el problema. ¿Está bien? Sí. Ácido clorhídrico. ¿Está bien? Sí. Bien. Vamos entonces a presentar nuestra ecuación. Para obtener, ¿qué dice? Necesaria para obtener por reacción con ácido clorhídrico, 10 litros de dióxido de carbono. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Entonces vamos a obtener dióxido de carbono. ¿Alguien se atreve a decir qué más vamos a obtener? Va a estar incompleto esto. ¿Está bien? ¿Qué más vamos a obtener? ¿Puede ser agua también? ¿Agua? ¿Qué más? Bien. ¿Y clorhúrdo de calcio? Clorhúrdo de sodio, sí. Bien. De calcio, de calcio, de calcio. Calcio. Calcio, calcio. Nada. Le escape del NA con el CA. Muy bien. 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 Más, entonces, clorhúrdo de calcio. ¿Está bien el círculo de calcio escrito? No. Porque es clorhúrdo. Está actuando con la valencia o un número de oxidación menos uno. Y el calcio más dos. ¿Está bien? Es clorhúrdo dos. Exacto. Y le he dejado lugares para poner los coeficientes estequiométricos. Un calcio. Un calcio. Bien. Cloro, uno. Acá hay dos. Entonces, vamos a anotar donde tenemos problemas. Hay que igualar. Carbono, uno. Oxígeno, tenemos tres. Tres. O sea que es hidrógeno, uno. Y acá también tenemos dos. Otro problemita más. Ahí tenemos que igualar. ¿Está bien? De este lado tenemos menos. Tenemos uno y uno. Y acá tenemos... Dos hidrógenos. Y dos cloros. Entonces, mínimo, vamos a poner dos acá. ¿Con eso se nos soluciona todo el problema? Sí, ya estaría. Ya estaría, ¿cierto? Entonces, vamos a poner acá uno. Vamos a poner... Se obtiene uno de dióxido de carbono. Uno de agua. Y uno de cloruro. ¿Está bien? Es fácil que esté esto. Vamos a hacer los chiquititos ahí. Vamos a hacer los chiquititos acá. Bien, ya tenemos la reacción. ¿Quién me da una pista sobre cómo orientamos el problema? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya que lo han visto en química. Esa caliza que tenemos, ¿es pura o es impura? Impura, es impura. Impura. Bien, o sea que ustedes han escuchado hablar... Si a ustedes le dicen caliza, ¿qué fórmula química ponen? ¿Cómo lo anotan? A la caliza. ¿Tiene una fórmula química la caliza? ¿Cuál de todos estos es caliza acá? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? ¿Están de acuerdo? ¿Todos? ¿Quién más? ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Usted qué dice bien? ¿Está de acuerdo? Sí, por supuesto, porque no lo voy a creer. Ah, yo no lo creo. Usted es un exepto. No es caliza. Claro, soy el... ¿La caliza es el carbonato de calcio? No. Eso se llama calcita. Carbonato de calcio puro. La caliza es un mineral que contiene, en su mayoría, carbonato de calcio, pero no es el único mineral. La caliza es una mezcla de minerales. La caliza tiene silicatos, tiene óxidos de hierro. ¿Está bien? El principal es el carbonato de calcio. Si uno obtuviese un cristal absolutamente puro, o un mineral, mejor dicho, absolutamente puro, 100% en carbonato de calcio, se llamaría calcita. ¿Está bien? O sea que este se llama calcita. Sí, profesor. O sea que la caliza está formado por una sustancia pura, que es el carbonato de calcio, puro, y el resto van a ser, ¿qué? Impurezas. ¿Está bien? El resto van a ser impurezas. Entonces, ¿cómo la calculamos? Como 100 menos esto, ¿no? Es el porcentaje de impurezas. ¿Cómo? No, estaba... No le escuché, alumno. Estaba el micrófono abierto de Dileo, ahí se lo acabo de silenciar. Bien. Bueno, vamos a anotar con verde los datos que ya tenemos nosotros. ¿Se acuerdan? Y con gris los que hay que calcular. Ese era el código que teníamos. Datos calculados y datos... Puede ser cualquier otro, nosotros usamos eso. ¿Sí? Y acá vamos a ir poniendo todos los datos de la caliza que querramos. Toda nuestra información. Bien. O sea que tenemos carbonato de calcio puro y carbonato de calcio impuro. Que es la llamada caliza. La caliza, por naturaleza, es impura en carbonato de calcio. ¿Está bien? Recuerden eso. Es impura. Y nos pide calcular la cantidad de caliza. No nos pide la cantidad de carbonato de calcio. ¿Está bien? Nos dice que la cantidad de carbonato de calcio es el 85,3% de la caliza total que haya. O sea que si esto es la caliza, esto gris, ¿sí? El 85,3% va a ser carbonato de calcio. Esto azul. ¿Está bien? Carbonato, caliza. ¿Se entiende? Y estas son las impurezas. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Lo que nos pide calcular es todo. La caliza. O sea, nos pide calcular. Vamos a poner acá. Objetivo. Calcular una masa impura. En este caso se llama caliza. Es un mineral. Una mezcla. No sé por qué lo pone así. No me acuerdo cómo era. Vamos a... Tiki. Tiki. Ahí está. ¿Está bien? Ese es nuestro objetivo. ¿Qué nos dan como dato? Bueno, que la pureza es 85,3%. Bueno, ya lo tenemos anotado. No nos interesa, pero no es carbonato de calcio. Nos piden... Nos dan... Nos dicen que en carbonato de calcio hay 85,3%. Bien, pero nosotros necesitamos todo. El puro más el impuro. Pero nos dan como dato que se obtiene un volumen de dióxido de carbono a ciertas condiciones. Entonces, volumen de dióxido de carbono, ¿cuánto es? 10 litros. ¿Está bien? Después, ¿qué nos dan? Temperatura. El dióxido de carbono, ¿qué nos dicen? 18 grados centígrados. ¿Está bien? ¿O no? Sí, profe, está bien. ¿Qué más nos dicen? Que la presión... Y nos dicen cuál. La presión con minúscula. ¿Será absoluta? Yo digo que no. Debe ser la medida, la manométrica. Presión manométrica. 752 milímetros de mercurio. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer con esta información? ¿Esto qué es? ¿Producto o reactivo? Producto. Producto. Bien, es producto. Es un producto. ¿Está bien? Y vamos a anotar acá. Vamos a ponerlo. Para después cuando lo tengan. Es un producto. Y nos dan la información del producto. Entonces, a partir del producto, que es el dióxido de carbono, tenemos que saber cuánto se ha obtenido del carbonato de calcio. Y con eso, deducir o inferir, porque vamos desde abajo para arriba, inferir cuánto es la masa de dióxido de carbono que se obtiene. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer eso? Nos han dado datos de los productos, del dióxido de carbono en especial. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos datos? Nos han dado volumen, temperatura, presión. ¿Por qué nos dan volumen, temperatura y presión? Porque esos datos es de una sustancia, el dióxido de carbono, que se obtiene en esta reacción de qué manera? ¿En qué fase sale el dióxido de carbono? Podemos calcular los moles que... ¿En qué fase? Bien, 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 bien. Por eso, ¿en qué fase está? ¿Gaseoso? En gas y podemos aplicar la ecuación de... Vamos a ponerle la flechita. Gaseoso. ¿Está bien? Gas. Líquido o gas, no sabemos. De acuerdo a si la reacción... Y este es sólido. Si es exotérmica o no. Se puede vaporizar esa agua. ¿Está bien? Bien, entonces calculamos el número de moles. Entonces, ¿esto en qué color lo ponemos? ¿En verde o en gris? Verde. Verde. Verde porque son datos. Y sabemos que... Uno. Vamos a saber... Nosotros sabemos que... B por B es igual... ¿A qué? A N por R por T. Bien. ¿Qué vamos a despejar acá? N. Bueno, N. ¿Cierto? N es igual a qué? A P por B... Sobre R T. Y nos fijamos que R es un dato también. ¿No lo pusimos acá? Vamos a ponerlo. Lo podemos poner en cualquier unidad. Nosotros solemos usar solo una. Atmósfera por litro sobre... Moltele. Kelvin mol. ¿Está bien? Entonces, litro los tenemos. Acá no tenemos Kelvin. Entonces lo convertimos. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Entonces acá ya sabemos que 18 más 273,15 es la temperatura en Kelvin. Bien. ¿Qué otro dato necesitamos? La presión. Está en manométrica. Sí. Y entonces la pasamos a presión absoluta, que es la que necesitamos. 762 es la presión manométrica. 52. Más. ¿Y qué dije yo? 52. No sé qué escuchaste vos. No, no, no. Yo dije 52. Más 7,60. Eso es absoluta. Está bien, pero está en milímetros de mercurio. ¿Sí? Si lo dividimos por 760, nos va a dar en atmósfera, ¿no? Siempre y cuando acá multipliquemos por 1, que es una atmósfera. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Lo que hicimos. Y esta presión, entonces, le vamos a poner... Atmósfera. Atmósfera absoluta. ¿Está bien? ¿Esto está en gris o está en verde? Gris. Gris. Y es lo que necesitamos para calcular lo que me dijo el alumno recién. ¿Qué era? El número de moles. ¿Esto? Número de moles. Calculamos, entonces. Presión. Con su unidad. ¿Por qué? Presión por volumen. ¿Está bien? En su unidad. Sobre. R. ¿Está bien? Con su unidad. ¿Qué me pasa? Que pongo mal. Con su unidad. Y teníamos por... T. ¿Está bien? Con su unidad. Que son... Calvins. Bien. Acá tenemos N. ¿N de quién? De dióxido de carbono. ¿Está bien? Es igual a todo eso. Pasamos la línea de fracción. Y volvemos a calcular. Ahora tenemos que directamente multiplicar este por este. Lo ponemos entre paréntesis. Alguien vaya diciéndome si me equivoco. Dividido ¿qué? Entre paréntesis. Este. Por ese. ¿Está bien? Número de moles. Charan, charan, charan. 0,83 moles. ¿De quién? De dióxido de carbono. ¿Está claro? Vamos a poner negrita. Porque es un resultado que nos importa. Poner negrita. Y este en gris. ¿Está bien? Sacamos algunos decimales de más. Le ponemos 3 nada más. Acá si quieren le pon... Está bien. Con 2 vamos a trabajar ahí. Acá con 3. 3, 3. Bueno, pongamos 3 entonces. Ahí está. 3. Bien. Ya tenemos un resultadito. Número de moles. O sea que esos están... Son los moles de dióxido de carbono. ¿Está bien? Que reaccionan. Los moles de dióxido de carbono que han reaccionado son 0,83. Pero nosotros conocemos esta relación estequiométrica. Que es la relación base. Esta relación es una base nada más. Que nos dice a nosotros que un mol de carbonato de calcio reacciona con 2 de ácido clorhídrico para darnos un mol de dióxido de carbono, un mol de agua y un mol de cloruro de calcio. Pero nosotros tenemos este caso. ¿Nos ha dado un mol? No. Esto es una que... ¿Para qué estudiamos la estequiometría? Yo tuve la inocencia. Iba a decir estupidez. Pero inocencia de preguntarle al profesor de química en la secundaria. ¿Y para qué sirve la estequiometría y las reacciones químicas? Y yo quería estudiar ingeniería química. Me miró como diciendo... ¿Cómo te lo explico? Y él era alumno de ingeniería química. Todavía no se recibía, mi profe. Es fundamental. Dice, si no sabemos eso, la humanidad no puede avanzar, me dijo. Si no sabemos esto. Esto es una base. Es como cuando a ustedes le dicen... Mire, su auto consume 8 litros cada 100 kilómetros. Andando en condiciones normales. Bien. Y ustedes van a decir... Bueno, pero yo no quiero andar 100 kilómetros. Yo quiero andar 2315. Me quiero ir hasta Bolivia. ¿Cuánto voy a consumir? ¿Está bien? Yo sé que gasta 8 cada 100. No sé cuánto voy a consumir en 2812. Pero tenemos ya todo para poder calcular esa ecuación. Acá lo mismo. Acá nos dice, consumimos un mol de carbonato de calcio para generar un mol de dióxido de carbono. ¿Está bien? Esa es la relación que tenemos. ¿Está bien? ¿Sí o no? Que alguien diga sí, no, no entendí. Sí, pero... Bien. Hasta ahí está claro, entonces. Como no obtuvimos uno, obtuvimos 0.83, tenemos que sacar la cuenta de cuántos moles de carbonato de calcio se obtienen. ¿Puros o impuros? ¿Qué iban a decir ustedes? Si hablamos de carbonato de calcio, siempre es puro. ¿Está bien? Entonces decimos así. Masa, o vamos a decir así, número de moles de carbonato de calcio. ¿A qué va a ser igual? ¿Cómo los calculamos? Sabemos que la relación es un mol de carbonato de calcio. Se obtienen cada... Perdón, produce un mol de qué? De carbónico. De dióxido de carbono o anidrio carbónico. ¿Está bien? Si queremos obtener... Sí, perdón, si nos han dado como dato... ¿Cuánto? ¿Qué tenemos como dato? 0.83 moles de dióxido de carbono. ¿Está bien? Bien, y acá vamos a ponerlo más completo. Vamos a poner... Moles. Mol. 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 Se entiende que es de CO2, ¿no? Acá, este con este lo tachamos. ¿Está bien? Vamos a hacer el trabajito del primer día de clase. ¿Y nos va a dar cuánto? ¿Qué tenemos que calcular ahora? Producto. Nos va a dar esto. Eso por eso. Dividido. Eso. Es lo mismo porque la relación es uno a uno. Y dejamos por las dudas establecida la formulita. Pero como la relación es uno a uno, nos van a dar... esos moles de dióxido de... Bueno, vamos a escribirlo. Moles de carbonato de calcio. ¿Está bien? El número de moles de carbonato de calcio son estos. Bien. Ya tenemos los moles de carbonato de calcio. ¿Y qué hacemos con los moles de carbonato de calcio? Calcular la masa de carbonato de calcio. Acá dice calcular la cantidad, no nos dice si es en masa o en moles, ¿no? Vamos a ponerlo en masa. Esta pureza es lo mismo que sea en masa o en moles, así que la podemos aplicar antes o después. Yo diría que calculemos ahora con los números de moles de carbonato de calcio, que son puros, podríamos calcular ahora la masa de caliza. O los números... Sí, la masa de caliza. Entonces vamos a calcular, como decía el alumno, la masa de carbonato de calcio. ¿Qué tenemos que saber para eso? Acá como datos. ¿El peso molar? ¿Sí? Sí. ¿Eso está dado en qué? ¿Masa molar está dada en gramos por mol? ¿Cuánto pesa entonces el calcio? 40, más 12 del carbono, más 16 por C, nos va a dar el famoso 100. 100 gramos por mol, ¿está bien? Sí, claro. Ese es un dato verde, porque lo sacamos de dónde, de la tabla periódica, ¿está bien? 100 gramos por mol. Entonces, calculamos la masa, sabiendo que la masa es igual a qué? ¿El número de moles es igual a qué? N sobre la masa, a ver, ¿la masa qué es igual? Bueno, vamos a hacer así, ¿el número de moles es igual a qué? M sobre masa molar. ¿Sí? Nosotros queremos calcular M, M chiquita, M minúscula, entonces nos va a dar ¿qué? M es igual a qué? M minúscula es igual a qué? Por masa molar. ¿Está bien? Moles. ¿Por? ¿Por qué? La masa molar. Estamos viendo acá abajo, chicos. ¿Está bien? Ahí está. Por 100. ¿Qué son qué? Gramos de carbonato de calcio sobre mol de carbonato de calcio. ¿Está bien? Mol con mol se nos va. ¿Está bien? Es el que teníamos que tachar, no el otro. ¡Ah! ¡Qué bien que anda! Vamos, Ferreira. Ahí está. Ya tenemos la masa. Se está por cortar el video, Juan. Bueno, ¿se puede hacer una extensión directamente ahora? No. Bueno.